Esa es una niña que la madre se fue y dejó su papá con la niña sola y él necesita por lo menos una ayuda. Él vive aquí en un taller. Miren cómo él vive. Él necesita una ayuda porque esa niña, la chiquitica, y él trabaja y tiene su bebé aquí con él. Por favor, si podemos ayudarlo, vamos a darle una ayuda porque miren cómo está esa niña. Por favor, se lo vamos a agradecer en el alma.